Hola gente de Youtube, ¿Cómo están? Me imagino que bien. Aquí su fanfictero superior favorito. Bueno, chicos hoy les he venido a traer un aviso sobre el one shot de Spider Miku. El aviso es que no lo haré one shot. Sino que lo haré fanfic. Exacto, lo haré fanfic. Y si se preguntan, ¿Qué pasó con Spider no Haraiome? ¿Akame Entate no Yuusa? ¿Y Ben 10 en Konosuba? Pues también haré esos fanfics, pero a su debido tiempo. Además, también aprovecharé que me tomo un descanso después de Ben 10 en Konosuba. Bueno, con esto me despido hasta la próxima red de la vida.